Y vamos a empezar con un homenaje al caballero Ariel Pérez a 24 años de que pasara a mejor vida Vamos a bailar, que bonito suenan los borrachitos Para todos los borrachitos que se van a quedar con las ganas de ponernse borrachos Como el cariñoso, que no es borracho sin fronteras, es alcohólico sin fronteras Para el payo de Cornavaca y su mamá también Vamos a bailar Oye que sabroso suena Así Vado sabrosito No lo alcanza a ver En tantas representantes A este mando el cariñoso Para el famoso Rui Y no estoy en los de la Ramos Villar Simón Rey A poquito Ese es Harry Potter Salud Llegó el chapa para la familia Luisea Toma la pastora Sibonet Llegó a los dispostores en Choche Campamento 2 de Octubre Le llegó la tremenda Ale ¿Qué cosa? ¿Qué bonito suenan los bailaditos? Borrachitos La llave de los mal panqueteos La llave de los mal panqueteos cachas Para la familia Tierra de Entre la banda Fúrpura en la Bencís Mandamos un saludo para allí ¡Buenos saludos! Llegó la moto y el chocorron Sibonet De corazón Máñi Como quieran mi compadre, pero un pase de mes de saludos compadre Vámonos, para el rollo, el caguamo, el calaco Su esposa Eddie, en las calles de Whiskey Lucas Llegó el gay de la 201, estaba toda la flexima tía Ajá Bien para ahí Bien para ahí ¿Qué cosa? ¿Qué dices Mario? Para todas las zonas rojas de Sinaujal Pan City Ajá Para los hermanos Esquivel Para Carlos Vintra y los Casimeritos de la Prepa 18 Para Dina del Salsero, sonido Furby Colombia chiquita, chiquita como la tuya Ahí Tígalo 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 Allá estamos los A.V. Desde Acaguantepec, Zapalapa, Paloma y Mancerino Para el sonido Baile Para Mejado el Chibolet Allá en San Martín de Esmenuca Allá estaba el Chibolet Para mi Chaparro Calavera Chaparro Párate Para los Reyes de la Papaya Lloras Camposalco Para los Simón M. Canalito El Chicharón Para mi niña la famosa Yulia Ay, Yulia, qué bonito baila Para las hermosas chicas de seducción De Iztlahuaca Para Cati Vamos para mí En la pequeña, la pequeña mía En un saludo esencial Alales y todas las familias de Libres Puebla El Mundo, el Casca y el Ambrís Simodero de San Agustín Y el Bailadito El Borrachito Son para Valeria Alias, la estrella Para Naciel Y Salvador Mira qué sabroso se oye Saludos para el Sonrisas Para el Sonrisas y la mano De las tres esquinas del Molino Yulia, la Ucala Para el Simón Pablo Y de la Cuadra 25 En la Patlaco Allá para el famoso Chos Por los que locos Para Maciel Ya no toma Porque aquí no deja Ah, hace para allá Cariño, chichillo De ahí no fue Para el Simón Porcaño Y vele segura De una familia bien simonera Segura Mira mi Cristo Puro peñoncito Ajá ¿Cómo que? Para el Bola y el Lalo Ahí está la gaita De Cuernavaca El Calaco Y todo la tocada Punto, ¿no? A la chiquis Después de mi chamaco Ledú Juanito Acordián Y fría de la Oriental Emilio Combo Lealtín Y los infieles Sus gemelas Bien bailadito Llegó mi compadre Lugo Pagos Su hermano Carcásica Su gemelo El banano De la colonia Carmen Senado El Chicharito Producciones Llegó Para Paquito El más hipodoro De la zona norte De Giverto El peruano Chanel Para el frijol De la banda burra Bueno peñon La banda Dintal Guito Niño Bruja El pachón De la presa Pañeque sabroso La máquina Para la calle De arbolillos De nuevo que estás castigado Por borracho Ahí me dijo mi papá Ya no le debes de tragar Ese cabrón Tiene tu patrimonio Es urbano Y todavía Deslizas alcohol Sorry Papá Bueno para mi colmillito Cibonero Que ahora sí lo dejaron